Vale, pues ya estamos en el episodio 3, ¿vale? Antes de nada, pues voy a hacer una breve mención sobre el tema de Twitter, ¿vale? Que yo, como ya comenté, yo tengo en la caja de esa de descripción del vídeo, tengo las redes sociales, ¿vale? No tenéis que seguirme si no queréis, es simplemente porque yo me he pasado este mes dos semanas, ¿vale? Una a principio de mes y otra a mediados en las que he estado mala, ¿vale? Y una cosa que suelo hacer es que grabo varios vídeos para poder ir subiéndolos progresivamente luego, en plan por adelantado. Pero claro, ha llegado un punto en el que no he tenido vídeos para grabar porque, en plan para subir, porque como estaba mala pues no podía ni hablar, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que si me escribí evidentemente yo voy a contestar los mensajes de YouTube, ¿vale? Una cosa que tengo buena es que, como tengo el teléfono conectado a la cuenta, pues claro, si me salen los comentarios yo los respondo. Pero si, por ejemplo, os metéis en Twitter, pues os vais a ver antes porque no puedo subir X vídeos que si me escribís en YouTube, ¿vale? Evidentemente yo voy a avisar por Twitter, que lo suelo hacer cuando tengo alguna noticia nueva o lo que sea, suelo escribir por Twitter. Y también puedo responder a los mensajes, pero yo simplemente lo digo, que podéis acceder a las redes sociales si así lo queréis. Ahora bien, vamos a empezar el episodio 3 que terminó con la llamada de Cleo que se cortó. O sea, ahí había alguien y se cortó la llamada. Episodio 3, comencemos. ¿En serio? Pues espérate. One moment. Vale, ya estamos de vuelta. Ok. Cleo, on, online. Hola. Estaba preocupada. Hola. ¿Estás bien, Cleo? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado ahí? Sí, gracias, todo bien. De golpe se fue la conexión. No me digas. Fue Tomás el que estuvo en la puerta. Ya lo suponía. Vaya, no conté con ello. ¿Tomás? ¿Tomás? Pero no había desaparecido. No, nunca se dio que hubiera desaparecido. Simplemente no habla. Te hizo algo, no decir nada. ¿Qué tiene que hacer en el piso de Hannah? ¿Qué hace en el piso de Hannah? O sea, hola. Bueno. Bueno, estamos los dos todavía en el piso, ¿sabes? Vale. Ah, va todo bien, Cleo. Va todo bien. Te escribo cuando llegue a mi casa. Solo te quería decir que todo va muy bien y que no tienes que preocuparte. Me alegro de que estés bien. Bien, hasta luego. Me alegro de que estés bien, entonces. Gracias. Hasta luego. Buena. Adiós. Yo no tengo que hacer cosa de la novena. No tengo nada que hacer de la novena. Jessy, mira esto. ¿El qué? Oh, wow. Mujer encontrada muerta. Bueno, encontraron muy muerta. La policía de Dushwood ha identificado a una mujer encontrada muerta en el bosque de Dushwood. La policía dice que ellos responderán a las llamadas alrededor de las ocho. De un hombre... Ah, vale, vale, vale. La policía dijo que ellos respondieron a una llamada alrededor de las ocho de un hombre que estaba caminando, tomando un paseo con su perro. Cuando los oficiales llegaron, ellos encontraron el cuerpo de una mujer cerca del río, lago, del suelo, del bosque. La mujer luego fue confirmada muerta. Acorde con los oficiales, el cuerpo fue expuesto a las temperaturas y al agua por el último día. La investigación ha empezado, por así decirlo, está en ello y la autopsia ha terminado por determinar la causa de la muerte. La policía de Dushwood no tiene relación, no sabe cuál es el nombre de la mujer. Si alguien con información, en este caso, pregunta al contacto del departamento policial de Dushwood. No sé si me habéis entendido traduciéndolo, pero he intentado hacer lo mejor que he podido. Avísame cuando te lo hayas mirado. Ahora no puedo ver, ya lo he hecho. No sé qué pensar. Wow, o sea, wow, simplemente. ¿Y sabes lo que pone como titular? Sí, mujer, han encontrado a mujer muerta. Venta especial en la tienda de bicis de Dushwood, un exitazo. ¿Qué? Ah, bueno, es que no me sale ahí. A lo mejor no le quieren dar tanta importancia a todo. Es muy fuerte, no lo veo tan trágico. A ver, sinceramente, si han encontrado a la mujer muerta, no sé por qué no la han puesto de titular. ¿Será por qué no quieren llamar la atención o que no la han pensado bien? A lo mejor no le quieren dar tanta importancia a todo. Pues deberían darle importancia a si aparece una mujer muerta. Es muy fuerte, no lo veo tan... Es muy fuerte. O sea, es muy fuerte. Total, ¿por qué lo ponen como si no tuviera importancia? No me imagino si realmente es Hannah. ¿Es tan típico de Dushwood? Ha pasado algo grave y nadie quiere hablar de ello. Puedo entender que estás enfadada. No hiciste lo mismo hace poco. Uy, la última va un poquito ahí a mala. Gracias. Es que no eres de Dushwood. ¿No? Lo que incluso me sabe un poquito mal. ¿Por qué te sabe mal? Me alegro de no ser de Dushwood. La verdad es que ahora mismo me alegro de no ser de Dushwood. Uh, grupo. A ver, chat de grupo. Le añadí a Tomás. Hola, ¿qué hay? Buenas, ¿todo bien? No decir nada. Hola de nuevo, Tomás. Estoy realmente enfadada contigo. ¿Por qué estoy enfadada con él? Hola de nuevo. No sé por qué estoy enfadada con él. Eh, Tomás ha vuelto. No me digas. Ah, mira quién ha vuelto. Realmente estábamos preocupados. Lo siento, gente. He ido a la policía. El cuerpo nos deja, Ana. Gracias a Dios. Menos mal. No decir nada que alivio de. ¿Veis? Si os lo había dicho. No hemos estresado para nada. Dan aquí la voz de la conciencia en este momento. No diría que para nada. Cuerpo es cuerpo. Por eso. A lo que se refería Dan es para nada referente a Ana. Venga, ya dan. A ver, lo que quería decir es que no tiene nada que ver con Hanna. Ya. Sirene, me empiezas a caer bien. Gracias. Solo quería aclararlo. Que ahorita feliz. Al menos son buenas noticias. Es verdad. Pero, ¿de quién es el cuerpo entonces? De todas formas, pienso que está conectado. Conectado. ¿De quién es el cuerpo? No lo sé. La policía no me ha dicho nada más. Bueno, solo quería que lo supierais. Hasta luego. Espera, Tomás. Hasta luego. No decir nada. Espera, Tomás. Es que... Si le digo espera, Tomás, me dará opción a decir algo. Seguramente sea lo de la casa de Hanna. Lo cual, por el momento, no creo que sea buena idea sacarlo a volación. ¿No? No sé qué hacer. Porque es que sé que si le digo espera, Tomás, seguramente sea por lo de la casa de Hanna. Pero claro. Es lo que he dicho. No creo que sea buen momento. Porque si lo saco ahora mismo en el grupo, posiblemente Tomás se dé cuenta de que me lo ha dicho Cleo. Y podría quedar conflicto en el grupo. Lo cual no me conviene en este momento. Hasta luego. Goodbye, see you later. Ya hablaremos luego. Uh, hermoso. Hola, Silene. Hola, ¿qué hay? Marita, ¿qué hay? Me he permitido leer tu chat con Cleo. No me gusta que lo hagas. Me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Yo ya... Va a que molestarte con el señor. Lo siento. Este hombre suele leer las conversaciones, así que... Estaba un poco inquieto cuando vi que la conexión de la llamada de Cleo se había cortado. Perdón. Tengo un poquito de moquitos. Bueno, ¿y qué quieres que diga? Es decir, que incluso has escuchado nuestra conversación. Cleo y mi chat son privados. Bueno, ¿y qué quieres que te diga? Yo ya me esperaba que ibas a ver esas cosas. O sea, me has dado pase, papo, de conversaciones. Dudo que tú no lo hagas. Entiendo que no te sientas bien con ello. Pero también me gustaría que entiendas mis razones. A mí me gustaría que fueras al grano. ¿A ti qué te importa? Ah, vale. ¿Así que te importa lo que pienso de ti? Lo entiendo. ¿Te importa lo que pienso de ti? Venga, vamos a ver qué nos dices. Ah, sí, así es. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Porque a mí también me es importante lo que pienses de mí. Venga, la segunda. Lo siento, me has dado ahí. Por un poquito. Caritas feliz. ¿Ya está? ¿No me dices nada más? Bueno. Pues nada. ¿Por qué piensas que Tomás fue al piso? No tengo ni la menor idea para ahorrar pistas. A lo mejor solo quería recoger algo. No tengo ni idea. Pues estamos igual. Seguro que Claudio dirá algo más del tema. Se ha comportado muy rara antes. Había algo raro. Se ha comportado muy rara antes. ¿Ah, sí? No me he dado cuenta. Tenía miedo como si quisiera decirme algo. Definitivamente no se sentía a gusto. Yo creo que quería decirme algo. No decir nada por Tomás. Por si... Pero si estabas leyendo, ¿no? No, no me he dado cuenta. Por Tomás, porque se suponía que estaba con él. Es súper importante para nosotros que veas estas cosas. A mí me cuesta reconocer sentimientos a través de solo texto. Anda, eso no lo había ido nunca. Para eso estoy yo. Tú también eres... No, ¿eh? Para eso estoy yo. No le voy a decir al pobre que es rarito. Gracias. Normalmente no hablo de esta debilidad. Realmente no creo que sea una debilidad. Gracias por decírmelo. Para mí no es una debilidad. Debe ser grave. No creo que sea una debilidad, sinceramente. O sea, ya lo he dicho. Para mí no es una debilidad. Es normal que cuestes identificar las emociones por el texto. Normalmente tú no sabes fácilmente lo que te quiere decir alguien. Si realmente te interesa, lo podemos hablar otro día con más calma. Cuando Cleo saltó a la valla. Hablamos de lo que encontré en la nube de Hana. ¿Qué pasa con el número de Poke? Hablamos de los antidepresivos de Hana. Estábamos hablando de los antidepresivos. Creo recordar. Que habíamos encontrado antidepresivos. Y en la nube de Hana encontré la nota. Que te daba a entender que estaba mal. Es que no me hubiera imaginado que podría tener depresiones. Pero no nos cambia nada. Por si piensas que se ha hecho algo. No es algo que se tenga que tratar. Para mí sí que es algo que se debería hablar. ¿Por qué no crees en ello? Bueno. Para mí sí. Yo creo que es importante. O sea. ¿A qué te refieres? ¿Crees que deberíamos dejar de buscarla porque Hana se podría haber hecho algo? No. Por supuesto que no. Solo quiero que estés preparado. Qué tontería. Solo que no lo descartemos. No digo que se haya hecho algo. Simplemente digo que puede haber un motivo detrás de la depresión. Cambio de tema. No. Me da realmente importante. Pues vale. Si tú no quieres oírlo. No te voy a insistir. Hablamos de lo que encontré en la nube de Hana. ¿Qué pasa con el número de Poke? ¿Qué pasa con el número de este señor? Ahí sí. Gracias por recordármelo. Voy a poner la agenda porque seguramente me hace falta. Necesito un poco de tiempo. ¿Aún recuerdas lo que querías decir? Sí, aún me acuerdo. Ya no me acuerdo. Sí, sí, me acuerdo. Muy bien. Hablamos de lo que encontré en la nube de Hana. Hablemos, será, ¿no? Es verdad. Todavía no hemos hablado de la nota extraña. ¿La quieres volver a leer antes de que hablemos de ella? ¿La encuentras en mi perfil? Sí, espera un momentito. Vamos a leerla de nuevo. No por nada, sino para recordar lo que pasaba. Documento en la nube 01. ¿A dónde voy? ¿Qué pasa cuando no sepa qué hacer? Cuando la risa de la persona que se ha puesto desaparece porque no hay más sentimientos que pueda reprimir. El bosque está en silencio. Pero no siempre fue así. Hoy es uno de los días que me advirtieron. Un mal día. Pero nadie me advirtió que los innumerables días anteriores ya habían sido malos. Sé que pasará. Siempre lo hace. Pero no ayuda a pensar en ello. Hoy es un día muy malo. Aquí se da a entender que las cosas de Hara no estaban bien para ella. Claro, tómate tu tiempo. Gracias por la espera. Ya lo he leído. Vosotros, si queréis leerlo con más detenimiento, pues paráis el vídeo y podéis leerlo tranquilamente. Claro, me he leído la página varias veces, pero no lo entiendo. Pienso que la nota no nos sirve. Me gustaría añadir algo. Me gustaría añadir algo. Yo sí he entendido. Adelante. Tenía mal de amor y se escribe sobre un sueño. Creo que Hara lo hace para superarlo. Yo creo que lo hace para superarlo. Para soltar las emociones. Es una cosa que se usa mucho en terapia. Muchas veces los psiquiatras, bueno, psicólogos, los psiquiatras son un nivel más para la gente que pierde la cordura. El psicólogo. Que muchas veces los psicólogos lo que hacen es que te recomiendan, ¿vale? Cuando tienes muchas emociones caídas y a lo menos no puedes ir todos los días. Pues te dicen, pues, escribe un diario y en el diario escribe cómo te sientes. En plan, expresa tus emociones. Pues es lo mismo. Ella está escribiendo sus emociones para liberar lo que siente. Es un tipo de terapia muy bueno, la verdad. Porque te ayuda a reflexionar sobre todo y a soltar lo que más te preocupa. ¿Por qué piensas eso? Porque todo es tan liado. Llámalo intuición. El texto es muy emocional. Porque suena muy desesperada. Porque el texto es emocional. Realmente se te da bien lo de observar a las personas. No, lo que pasa es que estoy estudiando. Soy estudiante de psicología. O sea, he terminado AD para meterme en psicología. Soy una loca de los estudios, rara. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Cambio más de ti? No, no. ¿Te puedo preguntar algo? Si me da la opción, te pregunto. Claro. ¿Antes no te parecía raro el comportamiento de Hanna? No, no. No. ¿Se debe a tu debilidad? ¿Conoces a Hanna entonces? Raro. Posiblemente. Esto significaría cambio de tema. Estoy súper confusa. Solo habéis chareado entonces. Hanna no te conoce entonces. Ya te lo contaré más adelante. Mientras me lo cuentes. ¿Cuándo haya llegado el momento? Creo que ya hemos cubierto lo más importante por el momento. Menos mal que el cuerpo nos de Hanna. Pienso lo mismo. Menos mal que el cuerpo nos de Hanna. Lo iba a obviar a propósito. ¿No te alegras? La verdad es que me parece bastante raro. Un poquito raro es. Porque ha desaparecido una chica y ha aparecido otra muerta. La verdad es que raro es. No he visto la necesidad de hablarlo. ¿A ti no te parece raro que haya desaparecido una y aparezca otra muerta? Desde el principio sabía que no era Hanna. Ah, todavía quería preguntarte si mientras has averiguado alguna cosa más. Pensaba que no me preguntarías nunca. Oh, sí. Casi se me había olvidado. Pensé que nunca me preguntarías. Hay una pista que lleva a la leyenda de Duswood. Pero va en dirección a un supernador. ¿Quieres contármelo con más detalle? ¿Cuándo ha llegado el momento? No, no quiero. ¿Cuándo haya llegado el momento? Te devuelvo tus palabras. ¿Me estás copiando? Sí, ahora sabes cómo me siento yo. Aquí es un rollo. Sí. Lo admito. Me estoy partiendo. Yo me reiría, pero... Lo moquito no me deja. Pero supongo que me merezco que me tenga sin vela con las novedades. Haré la vista gorda esta vez. Bueno, es lo que toca. No, no soy tan mala. ¿Se trata de una vieja leyenda de Duswood? Es un rumor, ya no estoy segura. No. Se trata de una vieja leyenda de Duswood. El hombre sin cara. Busca mentirosos, van por los que han pecado. Se busca mujeres de víctima. Y va por los que han pecado. Y los mata. Y los lleva al bosque. Y los mata. Jesse vio al hombre. El resto... No, Jesse no lo vio. Hannah fue víctima de él. El resto se me ha olvidado. Es que Jesse no fue la que lo vio. Fue Alfie. El que vio al hombre. Y Hannah fue víctima de él. ¿Qué chorrada en piezo de nueve? Sí, ya es todo más o menos. ¿Cómo sabemos que Hannah fue víctima de él? Pues, rememoremos cuando Alfie vio a Hannah siendo restaurada al bosque. La leyenda en general dice que mata. Así que... Bueno. Me lo he anotado. En general no me desespero mucho de las leyendas o las historias de fantasmas. Creo que tenía que haber dicho lo del bosque. Porque me acabo de dar cuenta de que lo de lo que los mata es un spoiler. La estoy liando. La estoy liando. Bueno. No tengo nada mejor. Pienso que la pista es muy importante. Vale la pena intentarlo. Yo pienso que la pista es importante. No me malentiendas. Lo quiero comprobar igualmente. De todas formas, ahora me ocupo de encontrar el número de Poké. Pokémon. Nube. Vale, pues... Como no puedo hacer nada hasta que recupere... Hasta que resuelva la nube. Ahora regresaré. Pues... Ya está hecho. Ya he hecho todo lo de la nube. Sigamos. Sí, Lene. Jessy. Aquí estoy. Sí, ya ves que estoy en línea. Jessy. Me siento súper mal con ello. Pero necesito hablarlo contigo. ¿Y de qué trata? Estoy aquí para lo que quieras. A ver qué pasa ahora. A ver. Tampoco vamos a la última. ¿De qué trata? Quería saber qué opinas de Tomás. No lo he soporto. Pues no lo he pensado. Me cae bien. La verdad es que no lo he llegado a pensar realmente. ¿Qué pienso de Tomás? No lo he tratado tanto como para decir me cae bien o me cae mal. No lo he pensado realmente. No lo he pensado. ¿Y si ahora lo piensas? Pues diría que no me cae bien. Pues me cae bien. No me da la opción de Nifunifa. No voy a decir que no me cae bien porque realmente no tengo nada en contra de él. Así que diré que me cae bien, supongo. Es decir, que no lo ves sospechoso. A ver, una cosa es sospechoso y otra cosa que me caiga bien o mal. ¿A qué te refieres? No, sospechoso, ¿no? Pues sí. ¿A qué te refieres? Lo que quiero decir es que me parece súper sospechoso. Al menos últimamente. Bueno, ya sabes en lo que pienso. Malgastas nuestro tiempo. Debería mantenerte alejada de él. Ya averiguaremos lo que hay detrás de su comportamiento. Ya lo averiguaremos. Ya que hablas de averiguar, deberíamos seguir nuestra pista. ¿Cierto? Es decir... Ah, leyendas de Duskwood. ¿Las leyendas de Duskwood? ¿Cómo? Sirene ya me entiende. Olvídalo Richie. No deberíamos dejar fuera a Richie. No sé. Pa. No sé qué decir realmente. Estábamos bromeando. A mí me gustan las bromas. La próxima vez te incluimos. No decir nada. Bueno, mala suerte. La próxima vez te incluimos. No te sientas mal. ¿Tenemos tiempo de hablar un rato más de las leyendas? Sí, claro. A ver, ¿dónde nos quedamos? Buena pregunta. El hombre sin cara. Ahora estamos hablando de Tomás. El comportamiento raro de Dan. ¿Dónde nos quedamos? Creo que tenía que ver con el hombre sin cara, ¿no? Es verdad. Gracias. O sea, le he dado al hombre sin cara porque el tema de hablar de Tomás lo estaba hablando con Jessy y la última pregunta no me acuerdo cuál era, pero creo que tampoco tenía nada que ver con esto. Vale. Ah, y que Alfie vio cómo el hombre se llevó a Hannah. Bueno, yo pienso que Alfie es de Duskut, como yo, y encima el motel le pertenece a la madre de Alfie. El pobre está continuamente rodeado de historietas y leyendas. No se escapa. ¿No sabéis cuántas veces al día se oye hablar del hombre sin cara? 11,7 veces. ¿A menudo? Jessy, creo que te ha preguntado a ti. 11,7 veces. Me ha hecho gracia. Pero no por eso, dice Alfie, que el hombre se la ha llevado al bosque. Seguramente ha escuchado muchas cosas últimamente sobre la desaparición de Hannah. Para un niño es fácil confundir estas cosas. Y encima un niño con discapacidad mental. No, no lo creo. Yo sinceramente no creo que tenga algo que ver lo de discapacidad mental, sinceramente. No creo que tenga nada que ver con el tema. Yo tampoco. Los niños muchas veces ven más de lo que uno se cree. Lo digo ahí tal cual. El hombre sin cara es una pista importante. Selena y tú y yo seguimos con esta pista, ¿vale? Pero solo porque eres tú. Vale, no. Vale la pena. Vaya no. Muy bien, yo sí. Vale. La cara. Simplemente lo sé. El hombre sin cara nos llevará a Hannah. Incluso sin este mecanismo... Mecánica aburrido. Mecánica aburrido. Me encantaría que Richie estuviera en nuestro grupo. No me atrevería nunca a hablar así con mi jefe. Mecánica aburrido. No sé cuál darle. No sé, me gustaría que Richie estuviera en el grupo. Bueno, tiene que saberlo él. Así que ahora te sales de nuestro grupo de las leyendas. No, no puedo permitir que os liéis con esto. Así sin mi supercibición. Creo que simplemente eres curioso. No dice nada. Mamu, que estás curioso. A mí no me engaña. Pillado. Así que queda aclarado. ¿Y cómo seguimos? Aún tengo que pensarlo. Vale, pues escríbenos cuando se te ocurra algo. Puedes hablar con la madre de Alfie. Habla con Alfie. A ver. Yo iba a decir de que hablará con Alfie. Pero Cleo ya ha hablado con Alfie. Y aparte a Alfie por lo visto no le cae bien. Jessy. No sé. ¿Ha hablado con la madre? Y tanto. Buena idea, sirene. Pues lo tendréis que hacer después del trabajo. Pero no pasa nada. Aún no he añadido a Sillene. ¿Dónde? Ah, no. Supongo que no le cae bien a Richie hasta ahora. No hubo razón. Pues ya era hora. Pues ya es suerte. No hubo razón. Yo sigo sin saber de qué me está dando. Así es. ¿Dónde no me has añadido? Venga, pues adelante. Yo me voy. Espera, Sillene. ¿Qué me he perdido? Richie te añadió. Ah, vale. Contra. Buenas. ¿Quieres algo en concreto, no? Hola. Te tengo que pedir algo. Esta cosa de la leyenda del hombre sin cara. Estaría bien que no lo tomaras el pelo a Jessie con todo eso. ¿Por qué le voy a tomar el pelo? No tiene sentido. ¿Por qué le voy a tomar el pelo? No sé si tomar el pelo es lo que quiero decir. No debo de hacer un elefante del tema. No entiendo lo que quiero decir. Que no me meta con Jessie. No voy a hacer un elefante del tema. Eso. Eso es. Es que se puede obsesionar bastante con el tema. Es una de esas personas que ven un monstruo en cada sombra. ¿Quiere que todo sea real? Entiendo. Como si no me hubiese dado cuenta ya. Entiendo. A mí solo me importan los hechos. ¿Y qué pasa si hay un monstruo? A mí me importan los hechos. Así que. Es decir. Que no me dejo engañar. Busco pistas. No monstruos. Que estoy abierta a todo. Que yo busco pistas. O sea. No creo que haya un monstruo realmente. Así que bueno. En todo caso sería un imitador. Pero no un monstruo como tal. Me tranquiliza. ¿Sabes? Yo qué sé. Solo quiero evitar que Jessy se obsesione con el tema. ¿Eres ya enamorado de Jessy? Bueno. ¿Estás enamorado de Jessy? Ah. Pillado. ¿Y eso? Porque eres súper amable con ella. Una sensación. Es que es muy maza. Una sensación. Es un presentimiento. Y la cara que se le ha quedado. No. Por supuesto que no. ¿Y si fuera así? En realidad me daría igual. Sería una pena. No. Me da igual. Yo voy a por mi hacker. Así que. I'm so sorry Richie. Pero yo voy a por el hacker. Bien mejor. Bueno. Da igual. Lo dicho. No estoy enamorado de ella. Bueno. ¿Quieres decir? Enamorada. Esta es muy atenta. Yo corrigiendo. Aunque estaba mal escrito. Pero bueno. Bueno. Hasta luego. Hasta luego Richie. Chao. Me gusta hablar contigo. Chao. Vale. Ahora sí. Lo dejo aquí. ¿Vale? Esto es para el hacker. Y. Esto ya lo vemos en el siguiente. ¿Vale? Así que bueno. Un besito muy fuerte. Hasta el siguiente. Y nos vemos. Adiós.